Paso entregó informe de gestión de las principales acciones logradas por la entidad, contenerización, adquisición de nueva flota vehicular y capacitación en temas ambientales, son entre otras las acciones de resaltar según su directiva. Tenemos nuestro proyecto de contenerización que ya nos va a generar 500 contenedores en la ciudad de Pasto, rescatar y resaltar muchísimo la intervención social que se hizo en el barrio Panorámico de Hualcaloma de reposición de vehículos recolectores de toda la flota vehicular, en total son siete vehículos recolectores, este año ya nos llegaron tres que vamos a hacer reposición, no son vehículos adicionales, es reposición de la flota que va quedando ya deteriorada, que cumple su vida útil. Para el año 2018 se proponen desde ya nuevos proyectos. Una nueva inversión importante para la ciudad de Pasto es la nueva barredora mecánica que nos garantizará a nosotros un mejor servicio de barrido, obviamente también nos garantizará una mejor riesgos en el tema de salud y seguridad en nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque en las avenidas principales el riesgo para los operarios de barrido, para los escobitas es muy alto por la velocidad que toman los vehículos, entonces ya con una verredora en estas principales avenidas, obviamente mitigaremos ese riesgo, garantizaremos un servicio de barrido en avenidas permanente y también los operarios que están en este momento en avenidas se concentrarán en los barrios residenciales. La directiva resaltó el trabajo con los líderes comunales en temas de sensibilización ambiental y socialización respecto de la tarifa, misma que tendrá incrementos en el año 2018. Para el 2018 sí hay un leve incremento en el mes de febrero que obedece al incremento del salario mínimo legal vigente. Luego vamos a ver en el resto del año unas variaciones muy leves que ya no van a ser significativas porque creo que el año más fuerte fue este 2017.